Y preste mucha atención, seguimos con más noticias y el gobierno de la República de Uruguay autoriza el desembarco de 13 marinos hondureños para su pronta repatriación. Tenemos ya a Mariel en estos momentos, bueno, al capitán José Mesa para que, bueno, nos amplíe acerca de, bueno, de esta autorización que ha hecho también, por supuesto, el gobierno de la República de Uruguay. Buenas noches, capitán José Mesa, un placer en saludarle. Muy buenas noches, presidenciado. De efecto, manifestamos que hoy recibimos una comunicación oficial de parte de la representación diplomática de nuestro país, la República de Argentina, concurrente con la República Oriental de Uruguay, en donde manifiestan que, efectivamente, las autoridades de ese país, las autoridades marítimas de Uruguay, han dado finalmente la luz verde, esto bueno para que la embarcación Greg Múltiple, es una embarcación de tipo crucerista con aproximadamente un promedio de 80 marinos, que de diferentes nacionalidades, por varios días se estaban tratando de hacer la rescatada, o mejor dicho, para buscar a los líderes de ese país, sin embargo, para las personas que se escuchan en el tema nacional e internacional, ya el día de mañana está escuchado exactamente a las 11 de la mañana, se lleva a cabo el atraque de esta situación, e igualmente llegarán a ese lugar patrullas de la policía, igualmente representantes médicos de esa República Oriental de Uruguay, que van a llevar a los diferentes marinos a los hoteles, a los videos, sin embargo, el tema que se preocupa son los peces hondureños que se encuentran a bordo de esta embarcación, y presuntamente las personas de ellos han estado positivos de coronavirus, en ese sentido queremos manifestar y hacerles saber a todos los familiares que estas personas ya pasaron un tratamiento médico intensivo de parte de las autoridades sanitarias a la República de Uruguay, que en este canal le ha dado una vida a todos estos marinos, esperando de que en los próximos días se puedan recuperar, y licenciado, quiero aprovechar este espacio para no satanizar el coronavirus, no necesariamente significa que una persona que esté infectada se va a morir, muchas veces la información que se genera de estas personas va a entrar en un proceso de recuperación, y Dios mediante en los próximos días, cuando estas personas se recuperen, estarán básicamente en la lista, para que su repasión se lleve a cabo, hay 10 más hondureños que, en este momento, las informaciones se encuentran bien de salud, pasarán de Montevideo, a efecto de llevar a cabo, o conseguir, mejor dicho, los espacios, líneas comerciales, hay varios aeropuertos internacionales que están cerrados, sin embargo, los representantes de esta empresa han hecho de una manera bastante diligente, nosotros como directora de marina mercante, a través del departamento de agentes de mar, hemos tenido comunicación, con ellos, e igualmente con el capitán, yo aquí, Sattercall, que básicamente, fue la situación de cada uno de ellos, es que esta situación, es bastante tendencia, en los últimos días, medios de comunicación, pero también, enviamos este mensaje a los familiares, de que ya mañana, ya van a estar en Puerto, exactamente, las 11 de la mañana, y quiero aprovechar esta oportunidad, para mencionar el nombre, los 13 hondureños, que el día de mañana, vamos a repetir, van a recordar, realmente, al Puerto de Vídeo, los jóvenes hondureños, Julio Santos, Joan Oquiza, Víctor Río, Eliazar Núñez, Alfredo Murillo, Micael Reyes, Daniela Elizabeth González, Marvin Paz, Edwin Ramírez, Daniel, Javier Paz, Linete, Dinote, y Manuel Velázquez, personas, que se encuentran, en Puerto de esta explicación, y esperemos, poder ver una actualización, el día de mañana, y conocer ya, la reacción, de parte de ellos, en los hoteles de la República, oriental, de Uruguay, particularmente, en Puerto de Vídeo, y, por cuestiones, solamente de imagen, nosotros no vamos a mencionar, estas personas, que presuntamente, están, con el coronavirus, por cuestiones de ética, cierto, sin embargo, vamos a ver, que estas personas, se mejoren, y que en los próximos días, efectivamente, ellos puedan retratar al país, quiero hacer un parangón especial, en el sentido, de que estas personas, algunas de ellas, que así lo desean, van a continuar, la ruta de educación, hacia Europa, porque es el próximo puerto de destino, que igualmente, en consonancia, con protocolos, de la Organización Mariana Internacional, y la Organización Salud, se va a llevar a cabo, una, volver, el parco antiséptico, completamente sanitizado, libre de, de COVID-19, sabemos, que los marinos, se estaban atentando, alojando, en las cadenas, de las embarcaciones, y bueno, efectivamente, terminar una situación, que ha sido tormentosa, para los marinos, los que comprenden, estar enclaustrados, varios meses, en una situación, muy fácil, sin embargo, cabe mencionar, que las autoridades hondureñas, los representantes, los embarcadores de ellos, han estado también, pendientes, no solamente, en este caso, tenemos, varios marinos, en diferentes lugares, tenemos, en Brasil, en Alemania, en España, en Panamá, hoy, en horas de madrugada, llegaron, 197 marinos, a, 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 Pedro Sula, queremos manifestar, también, verdad, para no, generar miedo, en la población, estas personas, vienen certificadas, de parte de sus operadores, internacionales, que vienen completamente, sanos, o así, pasan por el proceso, de, el problema, o por los sanitarios, de bioseguridad, por parte de CINAGEL, creo que hasta ahorita, podemos decir, que felizmente, se está llevando a cabo, adicionalmente, como un dato, quiero mencionar, de que tenemos, en cartera, un grupo de 665 marinos, que está siendo, el próximo día, particularmente, el 7 de mayo, en los próximos días, pues, 200 personas, que van a llegar, a, a, a Puerto Cortés, y, a otros lugares, de nuestro país, que se han utilizado, buscas acuáticas, y marines, y, igualmente, aéreas, y, 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 derechos y esta es nuestra parte y vale la pena mencionar eso adicionalmente quiero hacer reconocimiento que en próximos actos estaremos dando pormenores porque también estamos teniendo contacto con representaciones de cada uno de los países principalmente de Europa y hacer resaltar el hecho de que la razón por la que no se puede repatriar inmediatamente es porque depende de la disponibilidad líneas aéreas que últimamente y debido a la situación mundial los aeropuertos están cerrados pero enviamos este mensaje de utilidad a todos los familiares de que muy mal se van a atender en su casa y algo más vigenciado quiero mencionar que creo que esto es el elemento importante de mi presente en este prestigioso medio de comunicación las empresas cruceristas son las que están básicamente en paro por el tema de que bueno por la situación que está pasando a nivel mundial este estado de extensión del aislamiento social está pasando en casi todos los países del mundo estas personas posteriormente van a ser llamadas a su trabajo sé que el miedo de ellos es que vuelvan a hacer su trabajo hay una planificación ya gradual de esta compañía hasta crucerista y internacional de reactivar sus actividades en los próximos meses y estos marinos igualmente van a ser llamados y también cabe mencionar que el convenio MLC que es un convenio internacional laboral en el cual el secretario le protege a los equipos y le da básicamente todos los derechos laborales como tal entonces entendemos que es una situación especial entendemos que es la pandemia el coronavirus que está golpeando a los pies del mundo la industria marítima no es la excepción sabemos que hay un desastreo pero vamos a lograr que en los próximos meses pueda normalizar que pueda haber un control de esta situación que está presentando una vacuna no soy la persona competente para decirlo han habido pandemia en otros tiempos de la idea Bueno se le ha caído la comunicación al capitán y portavoz de la marina mercante de la frontera